En un mundo lleno de ideas y creencias que van en contra de la palabra de Yahweh, Adonai quiere que tengas una frase sólida, ¡Sé fuerte, fuerte y valiente! ¡Sé fuerte y valiente! Hasek, Hasek, Bahamat Suscríbete a la página IsraelCasaIntegral.org Una producción de Israel Casa Integral Diríjase en dirección al este a la Santa Ciudad de Jerusalén y cubra sus ojos con su mano derecha y diga Shema Israel Adonai Eloheinu Bajamos de tono en esta siguiente línea recitada en voz baja Baru Shem Kavot Malhuto Leolam Baed Escucha Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es, bendito sea el nombre de su glorioso reino, por siempre y para siempre. Amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras, las cuales te estoy ordenando hoy, estarán en tu corazón y las enseñarás cuidadosamente a tus hijos. Hablarán de ellas cuando se sienten en su casa, cuando viajen en el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Las atrasen tu mano como señal y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los marcos de las puertas de tu hogar y en sus postes. Amén. 1 Pedro 1 3 a 4 El temor no es nada nuevo. Ha estado con nosotros desde el principio. En el jardín del Edén, Adán se escondió de Adonai y dijo, Tuve miedo. Los seres humanos han estado viviendo con miedo a Adonai y a los demás desde entonces. El temor se basa en la ignorancia. Eso significa que la verdad es la única cura. Y la verdad solo se puede encontrar en la palabra de Adonai. La resurrección de Yeshua en la primera Pascua te da cinco verdades para vencer el temor en tu vida. Ayer, compartí las dos primeras. Sabes que Yeshua te dice la verdad y sabes que la muerte no es el final. Tercero, sabes que Adonai te ama desmesuradamente. Adonai no solo te envió una postal con una nota diciendo cuánto te ama. Se preocupó lo suficiente como para enviar lo mejor. Él mismo. Cuando Yeshua estaba muriendo en la cruz con los brazos extendidos, estaba diciendo, Te amo tanto. El temor y el amor no pueden existir en el mismo lugar. La Torá nos dice, En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Primera Juan 4, 18a Cuando invitas a Yeshua a la puerta principal de tu corazón, el temor sale por la puerta de atrás. Cuarto, Sabes que Adonai tiene un buen plan para tu vida. Cuando te abres al amor de Adonai, él se encarga de tu pasado, presente y futuro. Debido a la resurrección, tus pecados son perdonados. Obtienes un propósito para vivir y obtienes una vida eterna. La Torá lo describe así. Que toda la alabanza sea para Adonai, el Padre de nuestro eterno Yeshua. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Porque Adonai levantó a Yeshua de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada para ustedes, pura y sin mancha. Que no puede cambiar ni deteriorarse. Primera Pedro 1.3-4 No obtendrás ese tipo de vida en ningún otro lugar. Solo lo obtienes a través del poder de la resurrección de Yeshua. Finalmente, quinto. Sabes que Adonai se hará cargo de tus necesidades. Una de las razones por las que luchas contra el temor es que te preocupas por el mañana. Y la preocupación no puede cambiar nada. No agregará un solo momento a tu vida. Y no resolverá un solo problema. Pero la resurrección garantiza que Adonai suplirá todas tus necesidades. Comenzando con tu salvación. Brindándote el poder de su resurrección. Pablo escribió. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Adonai para nosotros. Los que creemos en él. Es el mismo gran poder que levantó a Yeshua de los muertos. Y lo sentó en el lugar de honor. En el poder de Adonai. En los lugares celestiales. Efesios 1.19 a 20. Este año, mientras celebras Yom Kippur. Recuerda que debido a que Yeshua resucitó de entre los muertos. Ya no eres un prisionero del temor. Es una noticia tan buena que querrás compartirla. Repite en voz alta. Adonai. Quiero ser una persona Yassak Bematz. Fuerte y valiente. Reflexiona sobre esto. ¿A veces es difícil creer que Adonai tiene un buen plan para tu vida? ¿Por qué crees que esto es así? ¿Por qué el temor a menudo se basa en la ignorancia? ¿Qué necesidad en tu vida deberías pedirle a Adonai para encontrarte con su poder de resurrección? ¿Cómo estás haciendo una corrección en tu vida camino a Yom Teruah? ¿Cómo estás haciendo una corrección en tu vida camino a Yom Kippur? Amén. Es tiempo de desarrollar juntos el devocional del día de hoy. Escribe tus respuestas en el canal de Telegram. Permite que Adonai hable a tu vida hoy. Sé fuerte y sé valiente. Hoy. Hoy. Gracias.